L-U-L-I Luli Pampín Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz Piano dedo, piano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Plauta dedo, flauta dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Tuba dedo, tuba dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Oh, boe dedo, boe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Arpa dedo, arpa dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz Piano dedo, piano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Plauta dedo, flauta dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Tuba dedo, tuba dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Oh, boe dedo, boe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Arpa dedo, arpa dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz Camino por el bosque No sé qué encontraré Oigo animales ¿Cuáles hoy descubriré? Oigo Oigo ¡Un zorro! Corro como lo hace el zorro, como el zorro Camino por el bosque No sé qué encontraré Oigo animales ¿Cuáles hoy descubriré? Oigo Oigo Un búho Vuelo como lo hace el búho, como el búho Corro como lo hace el zorro, como el zorro Camino por el bosque Camino por el bosque No sé qué encontraré No sé qué encontraré No sé qué encontraré Oigo animales Araño como lo hace el búho, como el zorro, como el zorro Vuelo como lo hace el búho, como el búho Camino por el bosque 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 No sé qué encontraré Oigo animales Cuáles hoy descubriré ¡Shh! ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Un puma! Rujo como lo hace el puma Como el puma Aullo como lo hace el lobo Como el lobo Araño como lo hace el oso Como el oso Vuelo como lo hace el búho Como el búho Corro como lo hace el zorro Como el zorro Rujo como lo hace el puma Como el puma Aullo como lo hace el lobo Como el lobo Araño como lo hace el oso Como el oso Vuelo como lo hace el búho Como el búho Corro como lo hace el zorro Como el zorro Una calabaza naranja Con boca gigante Y un moño la panza Quería jugar y buscar un amigo Porque con amigos es más divertido Quería jugar y buscar un amigo Porque con amiguitos era más divertido Fue a la sandía y se presentó Buenos días Soy calabaza redonda, tú y yo Tú quieres venir a jugar Ay no me animo, qué miedo siento Y como si fuera viento Ay no me animo, qué miedo siento La sandía se fue en un momento Fue a la manzana y se presentó Un placer Soy calabaza, una amiga quiero yo Si quieres jugamos las dos Ay no me animo, qué miedo siento Y como si fuera viento Ay no me animo, qué miedo siento La manzana se fue en un momento Estoy solita, tú quieres jugar Amigas podemos quedar Ay no me animo, qué miedo siento Y como si fuera viento Ay no me animo, qué miedo siento La pera se fue en un momento Fue a la naranja y se presentó Permiso Soy calabaza de tu color Al fútbol podemos jugar Ay no me animo, qué miedo siento Y como si fuera viento Ay no me animo, qué miedo siento La naranja se fue en un momento Fue a las uvas y lo intentó Hola Soy calabaza, me gusta jugar Todos podemos disfrutar Ay no me animo, qué miedo siento Y como si fuera viento Ay no me animo, qué miedo siento Se fueron de allí en un momento A toda la fruta quiso invitar Aquí estoy yo A mí me gusta correr y saltar Porque no nos vamos a jugar Ay no me animo, qué miedo siento Y como si fuera viento Ay no me animo, qué miedo siento Se fueron de allí en un momento Otra calabaza naranja Con ojos gigantes y un muño en la panza Quería platicar y buscar un amigo Porque con amigos es más divertido Luego en un momento de conversar Fueron a jugar, fueron a jugar Quería platicar y buscar un amigo Porque con amigos es más divertido Luego en un momento de conversar Fueron a jugar, fueron a jugar Quien hay dentro del huevo Un amiguito nuevo Que para nacer El huevo va a romper Crack, crack, crack Él abre los ojitos Crack, crack, crack Se mueve de a poquito Crack, crack, crack Con ganas de salir Crack, crack, crack Y el mundo descubrir Crack, crack, crack Crack, crack, crack Crack, crack, crack Quien hay dentro del huevo Un amiguito nuevo Que para nacer El huevo va a romper Crack, crack, crack Él abre los ojitos Crack, crack, crack Se mueve de a poquito Crack, crack, crack Con ganas de salir Crack, crack, crack Y el mundo descubrir Crack, crack, crack Hola, soy el pato ¿Quién hay dentro del huevo? Un amiguito nuevo Que para nacer El huevo va a romper Crack, crack, crack Él abre los ojitos Crack, crack, crack Se mueve de a poquito Crack, crack, crack Con ganas de salir Crack, crack, crack Y el mundo descubrir Crack, crack, crack Hola, soy el pingüino ¿Quién hay dentro del huevo? Un amiguito nuevo Que para nacer El huevo va a romper Crack, crack, crack Él abre los ojitos Crack, crack, crack Se mueve de a poquito Crack, crack, crack Con ganas de salir Crack, crack, crack Y el mundo descubrir Crack, crack, crack Hola, soy el hornitorrinco ¿Quién hay dentro del huevo? Un amiguito nuevo Que para nacer El huevo va a romper Crack, crack, crack Él abre los ojitos Crack, crack, crack Se mueve de a poquito Crack, crack, crack Con ganas de salir Crack, crack, crack Y el mundo descubrir Crack, crack, crack Crack, crack Oh, soy el papagayo Crack, crack, crack Crack, crack Crack, crack, crack Está pasando el camión de bomberos ¡Miren! ¡Hay un incendio! El bombero y la bombera acuden si hay problemas ¡Ring! ¡Ayuda! ¡Allá voy! El bombero y la bombera encienden la sirena ¡Nino! 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 El bombero y la bombera conducen con cautela ¡Rum! ¡Rum! ¡Pi-pi! ¡Rum! ¡Rum! ¡Pi-pi! El bombero y la bombera suben por la escalera ¡Chu! 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 El bombero y la bombera mojan con la manguera ¡Chu! 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 Soy la mujer bombera y el fuego apagaré Para cuidar de la ciudad yo me prepararé Hachas, botas, pantalón, uno, dos y tres Hachas, botas, pantalón, uno, dos y tres El bombero y la bombera acuden si hay problemas ¡Ring! ¡Ayuda! ¡Allá voy! El bombero y la bombera encienden la sirena Nino, 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 Nino El bombero y la bombera conducen con cautela ¡Rum! ¡Rum! ¡Pi-pi! ¡Rum! ¡Rum! ¡Pi-pi! El bombero y la bombera suben por la escalera ¡Chu! 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 El bombero y la bombera mojan con la manguera Soy el hombre bombero y el fuego apagaré Para cuidar de la ciudad yo me prepararé Chaqueta, cascos, guantes, uno, dos y tres Chaqueta, cascos, guantes, uno, dos y tres El bombero y la bombera acuden si hay problemas ¡Ring! ¡Ayuda! ¡Allá voy! El bombero y la bombera encienden la sirena Nino, 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 Nino El bombero y la bombera conducen con cautela ¡Rum! ¡Rum! ¡Pi-pi! ¡Rum! ¡Rum! ¡Pi-pi! El bombero y la bombera suben por la escalera ¡Chu! 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 El bombero y la bombera mojan con la manguera ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! El bombero y la bombera apagaron el fuego ¡Woo! ¡Bravo! El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace ¿Un chillido? ¡Miaaa! 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 El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace ¡Miaaa! ¡Miaaa! ¿Un maullido? ¡Miaaa! 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 El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace ¡Eh! 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 Ehh! ¡Eh! ¡A craje! ¡Eh! ! Un mugido El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace ¡Un rugido! El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace ¡Un válido! Pe, 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 pe El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace Un zumbido El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace Un gruñido El dinosaurio está confundido Se le olvidó cuál es su sonido Abre la boca con mucho sigilo Y para hablar él hace Un ronquilo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Yo tengo una casita que es así Y así Y por la chimenea sale el humo así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y 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 así. Y para saludar la ventana abro así Y saludo con las manos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Adentro hace calor, el abrigo dejo así Subo por la escalera así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Y para saludar la ventana abro así Saludo con las manos así y así Saludo con las manos así y así Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Fuera yo quiero jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Yo también quiero jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Tú también quieres jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Él también quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Otro día volverás Ellos ya quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, ya no estás Otro día volverás Todos fuera a jugar En los arcos a saltar Otro día volverás El número de patas cuántas son Desde cero hasta diez de dos en dos Cero patas tienen las serpientes Cero patas tienen los delfines Dos patas tienen las palomas Dos patas tienen los flamencos El número de patas cuántas son Desde cero hasta diez de dos en dos Cuatro patas tienen los erizos Cuatro patas tienen los lagartos Seis patas tienen las hormigas Seis patas tienen los mosquitos El número de patas cuántas son Desde cero hasta diez de dos en dos Ocho patas tienen las arañas Ocho patas tienen los escorpiones Diez patas tienen los cangrejos Diez patas tienen las langostas El número de patas cuántas son Desde cero hasta diez de dos en dos Cero patas tienen las serpientes Cero patas tienen los delfines Dos patas tienen las palomas Dos patas tienen los flamencos El número de patas cuántas son Desde cero hasta diez de dos en dos Cuatro patas tienen los erizos Cuatro patas tienen los lagartos Seis patas tienen las hormigas Seis patas tienen los mosquitos El número de patas cuántas son Desde cero hasta diez de dos en dos Ocho patas tienen las arañas Ocho patas tienen los escorpiones Diez patas tienen los cangrejos Diez patas tienen las langostas El número de patas cuántas son Desde cero hasta diez de dos en dos El número de patas cuántas son Desde cero hasta diez de dos en dos Pequeños jugamos con la bruja misteriosa La bruja misteriosa en su cabaña Tiene una escoba voladora La deja apoyada en la entrada Y por la ventana ya se asoma ¿Quién se atreve a agarrar? Ja, ja, ja La escoba de la bruja Ja, ja, ja Cuidado, que nos puede pillar Despejado, vamos a por la escoba Somos muy valientes Paso, paso, paso ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! La bruja misteriosa en su cabaña Tiene una escoba voladora La deja apoyada en la entrada Y por la ventana ya se asoma ¿Quién se atreve a agarrar? Ja, ja, ja La escoba de la bruja Ja, ja, ja Cuidado, que nos pueden pillar Despejado, vamos a por la escoba Somos muy valientes Paso, paso, paso ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡No! La bruja misteriosa en su cabaña Tiene una escoba voladora La deja apoyada en la entrada Y por la ventana ya se asoma ¿Quién se atreve a agarrar? Ja, ja, ja La escoba de la bruja Ja, ja, ja Cuidado, que nos pueden pillar Despejado Vamos a por la escoba, vamos Somos muy valientes Paso, paso ¡Ah! ¡Oh, no! La bruja misteriosa en su cabaña Tiene una escoba voladora La deja apoyada en la entrada Y por la ventana ya se asoma ¿Quién se atreve a agarrar? Ja, ja, ja La escoba de la bruja Ja, ja, ja Cuidado, cuidado, que nos puede pillar A ver, a ver Despejado Vamos a por la escoba Somos muy valientes Paso 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 ¡Oh, no! Ja, ja, ja La bruja misteriosa en su cabaña Tiene una escoba voladora La deja apoyada en la entrada Y por la ventana ya se asoma ¿Quién se atreve a agarrar? Ja, ja, ja La escoba de la bruja Ja, ja, ja Cuidado, cuidado, que nos puede pillar A ver Despejado Vamos a por la escoba ¡Qué valientes que somos! Vamos Paso 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 ¡Ah! ¡Oh, no! La bruja misteriosa en su cabaña Tiene una escoba voladora La deja apoyada en la entrada Y por la ventana ya se asoma ¿Quién se atreve a agarrar? Ja, ja, ja La escoba de la bruja Ja, ja, ja Cuidado, que nos puede pillar A ver Despejado Vamos a por la escoba Y no nos da miedo No nos da miedo Paso Paso ¡Paso! ¡Oh, bien! ¡Tenemos la escoba! ¡Woo! ¡Hola, pequeños! ¿Conocen la historia de la calavera sentada en una butaca? Vamos a rapearla juntos con cada vocal Es difícil, ¿eh? Estaba la calavera Sentada en una butaca vino la madre Le dijo, hija, ¿por qué estás tan flaca? ¡Ah! ¡Repite! ¡Coná! ¡Repite! ¡Coná! ¡Hasta van a calavera! Sentada en una butaca Van a la madre La dejaja ¿Por qué estás tan flaca? ¡Repite! ¡Coné! ¡Repite! ¡Coné! ¡Coné! ¡Cono! Con o. Repite. Con o. Os todo lo coloboro. Son todo lo no botoco, bueno lo modro, lo dojojo por costos confloco. Repite. Con o. Repite. Con o. Os todo lo coloboro. Son todo lo no botoco, bueno lo modro, lo dojojo por costos confloco. ¿Lo hicieron? ¡Genial! ¡Lo hicieron! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Ya se la aprendieron! Ahora vamos a cantar todas las vocales seguidas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Astamos a calabara! ¡Santada nana bataca! ¡Van a la madralada! ¡Ja ja parca! ¡Está flaca! ¡Esté vele que le vere! ¡Sente de nene beteque! ¡Venele medrele! ¡Jeje perques! ¡Desten fleque! ¡Está flaca! 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 Os todo lo coloboro. Son todo lo no botoco, bueno lo modro, lo dojojo por costos confloco. Os todo lo coloboro. Son todo lo no botoco, bueno lo mudro, lo dojujo por costos confluco. ¡Estamos listos para mezclar las cinco! ¡Pah! ¡Astamos a calabara! ¡Sente de nene beteque! ¡Venele medrele! ¡Jeje por costos confluco! Me divierto cuando suena tan alegre la trompeta, marca el ritmo mi cadera, sola solfa mi redó. De regreso de la escuela, hay un piano que me espera. Me divierto y bailo swing, torre mi pasola así. Hoy mis pies están contentos, pues no dejan de bailar. Con la música por dentro, adelante y para atrás. Me divierto cuando suena tan alegre la trompeta, marca el ritmo mi cadera, sola solfa mi redó. Mis amigos mientras toco, dan mil vueltas como un trofo. La música es diversión, treme y paso lácido. Hoy mis pies están contentos, pues no dejan de bailar. Con la música por dentro, adelante y para atrás. Me divierto cuando suena tan alegre la trompeta, marca el ritmo mi cadera. Sola solfa mi redó, sola solfa mi redó, sola solfa mi redó. ¡Bien! Hay unos días que me siento bien, pero muy bien. Me siento fuerte y corro lejos como un tren. Me siento fuerte y corro lejos como un tren. ¡Mal! Hay unos días que me siento mal, pero muy mal. Quiero avanzar, pero me quedo en el lugar. Quiero avanzar, pero me quedo en el lugar. ¡Bien! Hay unos días que me siento bien, pero muy bien. Me siento fuerte y corro lejos como un tren. Me siento fuerte y corro lejos como un tren. ¡Mal! Hay unos días que me siento mal, pero muy mal, pero muy mal. Quiero avanzar, pero me quedo en el lugar. Quiero avanzar, pero me quedo en el lugar. ¡Bien! Me siento bien, me siento mal. Me siento bien, me siento mal. Me siento fuerte como un tren. ¡Bien! 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 Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? De diferentes formas los voy a saludar. Saludo forman, emoji esquiman Saludo apache, puño capitán Saludo con las manos, saludo con los pies Saludo con abrazos, saludo del revés Hola como están, hola como están De diferentes formas los voy a saludar Hola como están, hola como están De diferentes formas los voy a saludar Saludo japonés, codo tailandés Saludo con beso, ocho que con los diez Saludo con las manos, saludo con los pies Saludo con abrazos, saludo del revés Hola como están, hola como están De diferentes formas los voy a saludar Hola como están, hola como están De diferentes formas los voy a saludar Saludo formal, emoji esquiman Saludo apache, puño capitán Saludo japonés, codo tailandés Saludo con beso, ocho que con los diez Saludo con las manos, saludo con los pies Saludo con abrazos, saludo del revés Saludo con las manos, saludo con los pies Saludo con abrazos, saludo del revés Agarro un gran beso y te lo regalo a ti Que llueva, que llueva, la bruja está en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Con agua y con jabón Que llueva, que llueva, la bruja adentro queda Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que venga un nevasón Con dulces y turrón Y ahora que nieva, la bruja sale o se queda Que viento, que viento, la bruja sigue adentro Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que sopla un gran ciclón Que huela a limón ¡Uh! ¡Pero qué viento que hace ahora! ¿Y la bruja? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Fue en tiempo, se espera La bruja afuera vuela Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, por fin llegó el sol La bruja ya salió ¡Qué lindo! ¡Ya salió el sol! ¿Saldrá la bruja? ¡Vamos a ver! Que sí, que no, la bruja ya salió ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola pequeños! ¿Jugamos con Lulita? ¿Sí? Lulita, ¿tú quieres jugar con nosotros? A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Derecha que gira, que gira Derecha que gira, que gira Izquierda que gira, que gira Izquierda que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Saltando que gira, que gira Saltando que gira, que gira Saltando que gira, que gira Saltando que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Pateando que gira, que gira Pateando que gira, que gira Pateando que gira, que gira Pateando que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Que gira, que gira, que gira ¡Sto! Que gira, que gira, que gira ¡Sto! Que gira, que gira, que gira ¡Sto! Que gira, que gira Que va ¿Qué les parece si hacemos la ronda de Lulita más rápida? ¿Sí? ¡Qué divertido! ¡Vamos! A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Derecha que gira, que gira Derecha que gira, que gira Izquierda que gira, que gira Izquierda que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Saltando, que gira, que gira Saltando, que gira, que gira Saltando, que gira, que gira Saltando, que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Pateando, que gira, que gira Pateando, que gira, que gira Pateando, que gira, que gira Pateando, que gira, que va A la ronda de Lolita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que gira Bailando que gira, que va A la ronda de Lolita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Tremando que gira, que gira Remando que gira, que gira Remando que gira, que gira Remando que gira, que va A la ronda de Lolita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas y empezando a girar Que gira, que gira, que gira, stop Que gira, que gira, que gira, stop Que gira, que gira, que gira, stop Que gira, que gira, que va A la ronda de Lulita que contigo quiere jugar Agarrando las manitas con un beso ¡Terminará! ¡Hola pequeños! ¿Descubrimos juntos las letras del alfabeto? ¡Vamos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, C, T, U V, W, V, X, Y, Z El alfabeto aprenderás Y cantarlo tú podrás ¡Muy bien! ¡Ahora repitámoslo juntos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, C, T, U V, W, V, X, Y, Z Llámese el ABC Canta conmigo otra vez A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, C, T, U V, W, V, X, Y, Z El alfabeto aprenderás Y cantarlo tú podrás ¡Súper! ¡Ahora ustedes solitos! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U V, W, V, X, Y, Z El alfabeto aprenderás Y cantarlo tú podrás Llámese el ABC Canta conmigo otra vez ¡Guau! ¡Qué maravilla! Realmente me encantó cantar el ABC junto a ustedes ¡Ja, ja, ja! ¡Muah! Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo galletas No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ah, ah, ah Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo galletas, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ah, ah, ah Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo pasteles No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ah, ah, ah Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo pasteles No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ah, ah, ah Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo chocolate No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ah, ah, ah Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo chocolate No, papá Es mentira, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá ¿Comiendo helado? No, papá ¿Es mentira? No, papá Abre la boca Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo helado, no papá Es mentira, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá ¿Comiendo chuches? No, papá ¿Es mentira? No, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo chuches, no papá Es mentira, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de pisar Si tú tienes muchas ganas de pisar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de pisar Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de rodar Si tú tienes muchas ganas de rodar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de besar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir De pisar De reír De gritar De rodar De besar Cinco dedos por aquí Cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz Daddy finger, daddy finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Mommy finger, mommy finger Where are you? Here I am, here I am Here I am, here I am How do you do? Brother finger, brother finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Sister finger, sister finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Baby finger, baby finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Cinco dedos por aquí Cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz Daddy finger, daddy finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Mommy finger, mommy finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Brother finger, brother finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Sister finger, sister finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz ¡Hola pequeños! Vamos a disfrutar de una canción que está escrita en africano Significa hacer un paquete, la maleta, de esta manera Muy bien, con nuestra maleta hecha para ir a la playa Nos encontramos con que no tenemos auto Así que vamos a tirar de dedo para que nos lleven, así Y como ya llegamos a la playa Nos ponemos el bronceador Perfecto, ya estamos listos para comenzar Paquete, tu me, tu me, ta, ta Paquete, tu me, tu me, ta Paquete, tu me, tu me, ta, ta Paquete, tu me, tu me, ta Tu, tu, ah, tu, tu me, ta, ta Tu, tu, ah, tu, tu me, ta Ayem me yem me yem me ya Ayem me yem me em me ya ¡Gracias! 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 En las manos vive mi familia feliz Dedo A, dedo A, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo E, dedo E, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo I, dedo I, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo O, dedo O, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo U, dedo U, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco dedos por aquí, cinco dedos por allá En las manos vive mi familia feliz Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así, así y así Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Adentro hace calor, el abrigo dejo así Subo por la escalera así, así y así Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Y para saludar la ventana abro así Saludo con las manos así, así y así Yo tengo una casita que es así y así Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así, así y así Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Adentro hace calor, el abrigo dejo así Subo por la escalera así, así y así Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Y para saludar la ventana abro así Saludo con las manos así, así y así Saludo con las manos así, así y así ¿Cómo una semilla se transformó en una flor? Una semillita se desprendió Con una fuerte brisa de una flor Cayó en la tierra y se tapó Durante un tiempito allí durmió Después vino la lluvia y el sol salió Así que la semilla despertó Raíces de a poquito abajo sacó El tallo con firme salto estiró Crecía, crecía, crecía Hojitas le salían Crecía, crecía, crecía Florcitas le salían Crecía, crecía y las abejitas a las flores polinizaron Entonces el ciclo se repitió Y nuevamente semillitas desprendió Y nuevamente semillitas desprendió ¿Cómo? Una semilla se transformó en un árbol Una semillita se desprendió Con una fuerte brisa de una flor Cayó en la tierra y se tapó Durante un tiempito allí durmió Después vino la lluvia y el sol salió Así que la semilla despertó Raíces de a poquito abajo sacó El tallo con firme salto estiró Crecía, crecía, crecía Hojitas le salían Crecía, crecía, crecía Florcitas le salían La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu Y hace muuuu Muuu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu Y hace muu Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace muu Muuu 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 Brazo extendido, brazo extendido Puños cerrados, puños cerrados Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puños cerrados, puños cerrados Dedos arriba, dedos arriba Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puños cerrados, puños cerrados Dedos arriba, dedos arriba Hombros en alto, hombros en alto Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido, puños cerrados, dedos arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guagua, chuchua, 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 guagua Compañía Brazo extendido Puños cerrados Dedos arriba Hombros en alto Cabeza hacia atrás Culete hacia atrás Compañía Brazo extendido Puños cerrados Dedos arriba Hombros en alto Cabeza hacia atrás Culete hacia atrás Pies de pingüino Compañía Brazo extendido Puños cerrados Dedos arriba Hombros en alto Cabeza hacia atrás Culete hacia atrás Pies de pingüino Lengo afuera La 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 ¿Seamos juntos? Cuando abras Mis Aventuras, estaré justo a tu lado. Sumérgete en Lulipampín y el poder de la imaginación. Y Lulipampín y la cometa perdida. Disponible en todas las librerías de España. ¿Te gustó este video? Dale al like. Y si querés ver más, ¡suscribite! Puedes encontrar mi música también en todas las plataformas digitales. Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com. ¡Vamos a compartir juntos!